Bueno, me pregunto si solo unas pinceladas pueden dar cuenta de la vida compleja, intensa y brillante de Silú. Tal vez pueda aportar dentro de esas pinceladas alguna de las recorreros de Silú tal vez poco conocidos. En el año 1973 y como parte de un grupo interdisciplinario en el marco de un programa del Instituto de Medicina del Trabajo de la Comunidad de Medicina que consistía en estudiar las repercusiones de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, Silú sube a la mina Pirifitas, mina que se encuentra en la provincia de Jujuy a 4.100 metros de altura. No era la primera vez que Silú salía del protocolo convencional, ya lo mencionó Marisa antes. Su misma iniciativa como psicoanalista, su práctica, era. No era la primera vez que Silú salía del protocolo convencional acerca de jugar de psicoanalista, pero de vez, sí, uno de los más ambaces y casi nada conocidos. Pero su gracia no se producía el esfuerzo físico, el cual de cualquier modo se enumbrellecía frente al resto de los interámenes desde el ascenso a la mina, que era muchísimo más fuerte que ella. Sino que quería pensar en estos hombres, en estos mineros, para pensar en ellos, era necesario conocer sus sueños, más allá de cualquier tipo de abordaje diagnóstico. Y los mineros hablaban de sus sueños, que eran no sólo de esas cavernas que grababan sus pulmones, sino que sus sueños también eran sobre pájaros y bosques, sobre el amor, el disgusto de vivir, y el disgusto del sexo y de los atardeceres. En definitiva, Silú nos decía, no estamos ciegos a su confrontación, a la confrontación cotidiana, con el negro, con la muerte, el término medio de vida, en ese momento, en los negros, que era de 30 a 35 años. Sino que nos poníamos de lado de la confrontación con la vida, que es la vida de los sueños. También en esa época, tal vez ya en el 74, y también en el marco del Instituto de Oficina de Trabajo, coordinó grupos operativos con los trabajadores, las trabajadoras telefónicas. En esa época no existían ni los celulares ni internet, que estaban frente a tableros, que tenían orificios y lucecitas existentes, donde enfrentaban unas clavijas para generar comunicaciones internacionales. Debían estar muchas horas frente al tablero, y no pocas veces, creas o no, se orinaban por el casi desclavista régimen de trabajo. Pero tal vez ni siquiera eso era lo más duro. Lo más duro eran lo que se llamaban los golpes de magneto, algo así como descalgas eléctricas en los oídos, que ganaban profundamente la visión, pero aún más la sujetividad. En esos momentos, Chirú metaforizaba los golpes de magneto como el elabón más cruel de la lógica capitalista contra el ser humano. Chirú nos decía que escuchar a estas mujeres sobre su decir acerca de sus padecimientos era también algo así como escuchar sus sueños y su dolor. Porque los sueños de las trabajadoras no eran sólo de explosiones y destrucciones, sino también de amor, pájaros y bojes. Hoy creo yo que diría Chirú, el capitalismo, telefonía celular, internet, el arte, no genera golpes de magneto, porque ha encontrado otros métodos para aplastar los sueños de la gente. En 1954, estudiaba psicoanálisis y medicina, participando en la creación de las asociaciones psicoterapias de grupo junto con causas alivadas, moda en todo el video. Tal vez uno de sus propios ámbitos transgresivos. Y según ella misma lo decía, no estaba bien visto eso de trabajar en grupos para un cierto psicoanálisis que en ese momento era lo que se hagan. Pero ahora, damos un salto a él nuevamente en la serie de fitness y la misma perspectiva de trabajar con grupos, pelea por desagosar lo que dio esa madre que está escrito, grupos de admisión. Procedimiento poco difundido y mal entendido, porque en su esencia era una apuesta por la dignidad y no, como se manifestó, como un procedimiento para resolver disminutarlas burocráticas. Se trataba de respetar los tiempos de nosotros, de dar lugar a una palabra para que no quedara confiada en una espera sin tiempo. Hoy, muchos jóvenes están retomando esta propuesta, un eslabón más en esa transición que fue saludable de Chirú. Mis últimas veces, miseradas, compartimos con las lágrimas y las heridas un gran amor, Diego García Reynoso. Diego García Reynoso, que aprovecho tanto que forma parte de los aspectos desconocidos, que cuando fue contra los jefes de salud mental, de salud de San Isidro, le dijo que la primera problema psicoterapia lógica, que hay en esa zona, es el hambre. El compañero de Chirú García Reynoso. Me parece que aquí el amor por Diego presionó su feminismo. Chirú fue lozuda, muy lozuda, pero nada puede parecer su profundo sentido de solidaridad, su enorme incondicional centrosidad y su profunda capacidad de amor. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.